Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las finanzas suelen ser un dolor de cabeza para muchos, pues nunca se nos enseña a dónde destinar nuestros ingresos, con la finalidad de tener una vida sin preocupaciones. Desafortunadamente, muchas veces nos rebasa el mundo y sus costos, y tal parece que no importa lo que hagamos, nunca tenemos el suficiente dinero. Pero no te preocupes, hoy tenemos unos consejos que puedes aplicar la próxima vez que recibas, ya sea tu sueldo o algún dinero extra. Pon atención, Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No malgastes Sabemos que al recibir un dinero extra, la tentación más grande es gastarlo. Quizá comprar los tenis que tanto hemos visto, un nuevo celular, o cualquier cosa que esté en nuestra lista de deseos desde hace mucho tiempo. Pero lo ideal es aguantar y no hacer compras compulsivas. Créenos, estilócrata, las satisfacciones instantáneas no nos dejan mucho. No gastar el dinero impulsivamente, más allá de darnos oportunidad de destinarlo a otros quehaceres, también da una sensación de autocontrol. 2. Paga tus deudas Todos hemos tenido alguna deuda que aparenta ser impagable. Y tal vez lo parezca, pues en lugar de liquidar cuando tenemos la ocasión, nos hacemos de la vista gorda y nos proponemos pagar el doble a la siguiente quincena. Cosa que seamos realistas, rara vez sucede. Así que lo mejor es que tomes el toro por los cuernos y si puedes, saldes de una vez por todas aquello que bebes. En cuanto lo hagas, te quitarás un peso de encima. 3. Haz un presupuesto Muchas veces, ni siquiera sabemos cuánto dinero ganamos, del cual debemos tener que destinar a cosas esenciales como comida, pagar gas y agua, etc. Lo mejor que puedes hacer para tener control sobre tus cuentas y por ende tu vida, es hacer un presupuesto. Suena complejo, pero en realidad se trata de poner por escrito cómo vas a distribuir los gastos que tienes. Un tip es dividirlos entre básicos, obligatorios, opcionales y de diversión. 4. Crea un fondo de oportunidad Esto no es más que un fondo de ahorro, donde tendremos dinero disponible para utilizar cuando se presente la oportunidad de invertir en algún negocio. Este fondo se puede utilizar para emergencias, ya sea si te quedas sin empleo, si necesitas hospitalización o cualquier gasto no planeado. Se recomienda que se componga por seis meses de gastos básicos. Ten en mente que este dinero no puede ser utilizado para cosas no consideradas como emergencia. Nada de hacer trampa y destinarlo a vacaciones o alguna compra compulsiva. 5. Invierte Cuando tengas los puntos anteriores bien establecidos, ahora sí es momento de invertir. Pues ya sabrás que sin deudas, con ayuda de tu presupuesto mensual y un fondo de oportunidad disponible, ¿cuál es la cantidad que podrías llegar a invertir? Recuerda que antes debes informarte acerca de los diferentes tipos de inversiones y cómo hacerlo, para que así tu dinero por fin rinda frutos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Conocías estos tips? ¿Estás listo para implementarlos en tu vida? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.